Partiendo de una noticia de actualidad, vamos a comprobar cómo la música se vincula con cualquier mínimo hecho que suceda en nuestras vidas y no siempre lo hace canción. En Música para Pastillas, el tópico de hoy es... Fortunas. La noticia dice lo siguiente. La fortuna del magnate francés Bertrand Arnaud, propietario del grupo productor de artículos de lujo Louis Vuitton Mouin Hennessy, creció unos 8.000 millones de dólares entre los días 15 y 22 de octubre pasado, alcanzando los 122.000 millones de acuerdo a lo que informa la revista Forbes. Según ellos, las acciones de Vuitton crecieron más de un 6% en dicho periodo. Aquí van tres ejemplos de cómo la música se conecta con absolutamente todo. Uno, uno, uno. A finales del año pasado, la fortuna de la cantante Rihanna ascendía a 600 millones de dólares, convirtiendo así a la chica de las Bahamas en una de las cantantes más ricas del mundo, superando a la entonces reina del podio y del pop Madonna con 570 millones. Pero mientras que el dineral de Madonna viene de una vida consagrada a su música y su fama, la de Rihanna aterriza desde otro lugar. La mayor parte de su dinero no viene de su trabajo principal con la música, sino justamente de su asociación con Louis Vuitton Mouin Hennessy. La empresa liderada por Bernard Arnault lleva desde 2017 copresidiendo con ella Fenty Beauty, una marca de cosméticos que marcó un antes y un después en el mundo del maquillaje al desechar la idea de que hay que reducir el número de colores de base todo lo posible. Mirá. Dos. Al parecer, la pandemia de coronavirus no atacó la salud de Elton John, pero sí a su fortuna. Según The Mail on Sunday, el cantante y su marido David Furnish perdieron una cifra millonaria que habían adelantado para la producción del espectáculo que iban a dar como despedida de este año. La prensa británica considera poco probable que Sir Elton, de 73 años, reciba un pago del seguro por las pérdidas que rondarían los 60 millones de libras. Pero eso no es todo. La cancelación de la gira los llevó a despedir a su banda de siempre, incluidos el guitarrista David Johnston y el baterista Nigel Olson, y algunos miembros del personal doméstico de sus casas, cuando se les dijo, señores, señoras, ya no son necesarios. Tres. La noche del viernes 16 de septiembre de 1977, Gloria Jones y el cantante de T-Rex, Mark Boland, disfrutaban de una reunión con amigos en un restaurante en las afueras de Londres. A eso de las 4 de la madrugada, salieron en un mini Austin Púrpura rumbo a su casa con Gloria al mando del vehículo, ya que el músico nunca había aprendido a manejar. Tras unos 45 minutos de viaje, Gloria perdió el control del auto, que impactó contra un poste de concreto. Ninguno de los dos llevaba puesto el cinturón de seguridad, por lo que Boland murió de forma instantánea, mientras que Jones sufrió gravísimas heridas y fracturas. Eso llevó a que Gloria se hunda en una depresión, perdiendo la fortuna que tenía en paraísos fiscales a nombre de Mark Boland, hombre que legalmente estaba casado con otra mujer. ¿Cómo quedó Gloria Jones en la ruina total?